En la vía de Urrao hacia Betulia, en el sector rural Arenales, a unos 15 kilómetros aproximados del casco urbano, durante la tarde del día lunes 6 de marzo, un fuerte aguacero acompañado de fuertes vientos, incluso granizo, generó algunas afectaciones. Los bomberos acudieron a la emergencia con cuatro unidades y la máquina extintora para rehabilitar la movilidad y verificar que no hubiera víctimas. Al menos dos viviendas sufrieron daños en los techos, en una de ellas donde habitan tres personas, incluidos dos adultos mayores. Algunos árboles cayeron sobre la vía causando la ruptura de la fibra óptica que viene por la troncal del suroeste. Inmediatamente se da atención, se envían unidades al lugar de la emergencia para realizar labores de recuperación de la vida o habilitación de la misma y también censo de afectaciones también en la vivienda. También se hacen trabajos con la comunidad, inspecciones en el lugar y se suministra, digamos, unos plásticos como ayuda inmediata para cubrir, digamos, las afectaciones de la vivienda y posteriormente también se pasa el reporte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Apenas y empiezan las primeras lluvias del año y en el barrio Buenos Aires algunas familias vuelven a estar bajo el agua. Estas afectaciones parecen nunca acabar y aunque los bomberos hacen sus mayores esfuerzos por ayudar, se vuelve imposible ante la problemática que hay en el sector. Los desagües, el tema de alcantarillado y sumideros no son suficientes. Incluso el nivel de la zona está expuesta a inundaciones. También el día miércoles 8, en horas de la mañana, aproximadamente a las 5 y 6 de la mañana, recibimos también el llamado por parte de la comunidad del sector de Buenos Aires detrás de la bomba de Zeus, el cual reportaban, digamos, afectaciones en vivienda por inundación. Inmediatamente se coordina y se envía también unidades al lugar para realizar labores de evacuación del agua. Allí también se evidencia mal manejo de las basuras, el cual obstruye, digamos, la red de alcantarillado principal, generando, digamos, represamiento de las aguas, lo cual fue necesario trabajos continuos en el transcurso del día y en el apoyo también de las empresas públicas para poder encontrar la tubería principal, abrir, digamos, unos huecos para poder sacar la basura que se encontraba en el sector y hacer servicios de mantenimiento de la red con la máquina para poder evacuar el agua en el lugar. Informarle también a la comunidad que comienza la primera temporada de lluvias de la vigencia 2023, donde en este momento toda la región del suroeste y también del departamento estamos en alerta, digamos, media por las fuertes precipitaciones que se puedan presentar. Recordemos que en el municipio tenemos ya unos sectores vulnerables por inundaciones, donde ya están identificados, donde deben se hacer unos manejos que deben empezar por parte de la comunidad, el manejo de los afluentes, de las basuras, del mantenimiento y limpieza de los caños y también de las redes internas de alcantarillado. También invitamos a la comunidad a hacer los llamados oportunos a las líneas de emergencia para que el cuerpo de bomberos tenga la capacidad de hacer las atenciones oportunas en los sectores y también entender que no en todos los momentos se encuentran las soluciones y se deben de trabajar también articuladamente con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para ir dándole soluciones a estas problemáticas o emergencias que se vayan presentando en estos sectores.